Ando relajado Ando relajado Y entonces que vamos a hacer Saquen un plan Hay que tomar Y festejar Pasarla bien No está de más Hasta amanecer Y sin pensar El sol ya se ve Seguimos relax La noche se fue El día va a llegar Fuga hay que bajar Música Gracias a la vida Ahorita todo está bien Entonces hay que beber A veces te aguamas Si no botes un cartón Estamos decididos Hasta que no salga el sol Aquí nadie se me aploma Subele ese corrido Hay que festejar Que hay amistad Y que hay unión Y que andamos al millón Música Entonces que vamos a hacer Saquen un plan Hay que tomar Y festejar Pasarla bien Pasarla bien No está de más Hasta amanecer Y sin pensar El sol ya se ve Seguimos relax La noche se fue El día va a llegar Fuga hay que bajar Fuga hay que bajar Fuga hay que bajar La noche se fue En la noche se fue La noche se fue Ó Lo